¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos de vuelta con Deadland Rittite Y ya estamos en Henderson Ya podemos aquí empezar a reventar zombies en la ciudad Que la verdad es que mola porque ya le damos un cambio importante de aspecto al juego Porque siempre ha sido rollo isla, rollo isla Pero ahora sin embargo estamos en una ciudad que la verdad es que me parece más atractivo Joder, la hostia chaval, menudo estornudo Me ha venido ahí de repente Esto es el 2.0, es un cachondeo porque estaréis partiendo el culo Entre que me entra el refri a mitad de un gameplay y me pongo a limpiarme los mocos Entre que me entro un estornudo, joder Me estaréis partiendo el culo a mi costa, cabroncetes A ver a este que le pasa ¡Hala! ¡Uh, uh, la espada esta chaval como corta! ¡Qué gustazo! A ver una letra Vamos a ver por donde podemos ir Tenemos un montón de sitios para ir Es que esto es la risa, ¿eh? Porque este sitio ya es Ya tiene un tamaño más que considerable A ver qué tenemos por aquí Vale, esto es donde hemos estado antes Pues tendremos que ir hasta aquí Vamos a poner la marca Y vamos a ir investigando la zona Ahí estamos Bueno, bueno, que no había visto a este, tío Ahí está, muerto Vamos a investigar primero por este lado, chicos A ver qué encontramos Aquí un banco Por aquí unas escaleras para subir Que no sé muy bien a dónde nos llevarán Pero vamos a subir a verlo Y hay como una mesa de trabajo, ¿no? Aquí adentro, dice Sí, es como una casa con cosillas, ¿no? A ver Sí, una mesa de trabajo, oye, pues Pues puta madre, ¿eh? Pero ya está, no hay nada más O sea, hay una bolsa para abrir Y una mesa de trabajo Pues bueno No le veo mucha utilidad Pero... Ahí está Joder, tío Me tenéis que estar viendo todo el rato así Que vais a pensar que es nifo droga O algo así raro Pero no Ahora la lluvia, chavala Y de repente Simplemente es que estoy un poco refriado Nada más Vale, aquí tenemos una misión en blanco Que supongo que será por algo que hemos cogido Aquí tengo un montón de munición Vamos, aquí nos están diciendo claramente Que usemos pistolas, ¿eh? Porque están todo el rato Dándonos munición en esta parte Bueno, y si le das Y si le das, ¿qué? Vale, tú fuera Y tú fuera Dame la arma Y deja de electrocutarme La verdad es que lo de los efectos Joden más que otra cosa, ¿eh? Estoy por no poner ninguno más Porque es un porculo esto de Lo siento, chicos, si me muevo Es un porculo esto de De que cada vez que vas a pegar algo Que te electrocutas Que te quemas Que te joder, tío Casi que prefiero tenerlas normal y corriente Vale, todo mutilado, chaval Dame la arma Ahí estamos Y vamos a seguir por aquí alante A ver qué encontramos Joden, más escaleras, tío Y unas verjas, ¿no? Hay de esas de... Ah, no, son otras escaleras Coño, no te había visto, chaval Uh, uh Estaba ahí y he pasado por encima Y ni cuenta que me he dado, ¿eh? Vale, aquí tenemos otras escaleras ¿Qué más hay por aquí abajo? A ver, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Una tipa aquí Ey, pero... Dale, hostia, dale Pues como marea La mierda de espada esta, tío Que cada vez que pega Se pone a moverse la pantalla, ¿eh? Me lo voy a cambiar aquí Ahí uno Ahí dos Dame mi arma Y tú también Dame mi arma, va Eh, no sé si me la ha dado No, no empecemos, ¿eh? No... Ya estamos, tío Ya estamos con el arma Que se queda ahí enganchada No, que me muero yo Con mi... Acabo de ver Desde ahí lejos Mira, mira Si me pongo aquí Vais a ver que me sale la marca Para cogerlo, ¿veis? Ahora me acerco Y la marca Desaparece A mí, mira, aquí me había salado Me había salido, que diga Ahí Hostia, chaval Me cago en la hostia, ¿eh? Ahora, trae para acá Bueno, ya estamos Otra vez Otra vez me voy a hacer lo mismo Vale, muy bien Ala, muerte Muerte, caos y destrucción Ahora, a ver Nada, otra vez me voy a hacer lo mismo Voy a tener que estar aquí Buscando el ángulo En el que me deje cogerla, ¿sabes? Mira, mira Ahí estaba el ángulo Donde me deje coger Qué ridículo, chaval Vale, ya está, ¿no? No tenemos que recoger nada más por aquí No Vale, no sé Estoy cogiendo por aquí por coger Pero la verdad es que no Por aquí como que no es Simplemente he cogido incoleccionable Un pico de Minecraft Pues nada Vamos a subir para arriba Y vamos a ir Por donde nos piden Joder, me pica la nariz, chaval Una cosa exagerada Me va a venir un resfriado del copón, ¿eh? Ya os lo digo Pero me pica No sabéis cómo Que puede ser todo el rato así Porque es que me pica un montón, tío Vale, aquí tengo unas escaleras Por las escaleras nos vamos a coger por ahora Y vamos a seguir por el camino que nos toca, ¿no? Que es por aquí Este no se va a levantar Esos zombies que se ven así tan delgaditos Nunca se levantan, chicos Pero aquí tengo una bebida Pero aquí que hay Una pala grande Bueno, las palas Como que no me hace falta Pero bueno Como tengo inventario Para llenarlo Mira, unas cuchillas Esas que nos ahorramos de comprar ¿Y aquí qué hay? Ya la inglesa Esto para abrir Esto es como una ferretería O algo así, ¿no? Sí, sí Porque nada más que hay tuberías Y palas Y cosas así Bueno, pues estas cosas Las venderemos luego Porque no creo que las vaya a usar Alcohol, 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 alcohol Todo, todo, todo lo que pille Mira, una modificación Cortocircuito Pues mira, ya sabremos luego Para qué sirve De hecho, lo podemos saber ahora Vamos a reparar un poco las cosas Ahí ¿Para qué es la de esto de cortocircuito? A ver No sale, ¿no? No la tenemos para hacer O igual si no la he visto Aquí, cortocircuito Vale, sí Esto es más de rayos y demás, ¿no? Pues nada, venga La verdad es que han metido Demasiadas mejoras Pero son todas muy parecidas Unas a otras, ¿eh? ¿En serio? A ver ¿Es como una misión o algo así? Refugio seguro Buscar escondite Comercial Ver el plato de cine Ver la zona muerta Encuentra enfermería Pues no sé dónde está Ese de esos Ah, mira Tenemos misión aquí De equipo nueva Y no la había visto Este pide Nueve bombas de choque De recompensa No me he fijado Lo que me pedían Los cintos chicos A ver Tres rollos de cinta aislante Eso seguro que lo tengo Porque he cogido Un montón de cinta aislante Marvin Ocho paquetes de clavos Y ya está, ¿no? Bueno, pues ya iremos a hablar Con ellos cuando toque Ese es que en el tejado Del no sé dónde, tío Bueno, pues ya Ya iremos a ver A ver Bueno, mira A los zombies Que se levantan Y con prisas Ahora Ahí llevas Ahí llevas Ahí llevas Uf Se ha muerto seguro Míralo Ojo Hasta aquí ha llegado Chaval Vale, ya está por aquí Vamos a coger esto de aquí Hazme mi cuchillo Ya está Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos por aquí mismo, ¿no? Se levantan todos motivados, ¿eh? Mira, la hacha esta me está poniendo De los nervios, ¿eh? Las pasas chinas Joder, cada vez que Voy a recuperarla Tengo que estar ahí buscando el ángulo Joder, pensé que era un zombie, coño Era un adorno de mierda Ah, está Menos motivaciones Bueno, bueno El juego va a ir ralentizándose a saco La verdad es que siempre que hay agua El juego se ralentiza muchísimo, ¿eh? Tiene un problema con el efecto de agua muy grave Por si acaso Buah, lo bueno de este arma es que llega, chaval Buah Llega lejísimos, tío Que sí, que te levanta, ya lo sé En el tiempo que te levantas te mata, hombre Buah, lo que pasa es que es un mareo Cada vez que pega, tío Porque se mueve la cámara en una salvajada, ¿eh? Es curioso porque los zombies flotan Hasta que le pegas una patada y se hunden Es muy ridículo, pero es así Vale, ¿qué hay por este camino de aquí? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? No, si me va a matar y todo El cabrón este, ¿sabes? Ahí, cúrate A ver, ¿por aquí qué hay? Es que me gusta investigar, chicos Ya sé que tenemos un sitio en el que ir Pero me gusta investigar de vez en cuando Muere Ahí A la tupa aquí Deberían electrocutarse Si hay más zombies en el agua Deberían electrocutarse por la corriente Pero bueno No creo que el juego sea tan Realista, digámosle Vamos a subir por aquí Socorro Un tal Carlos A ver dónde está el tío este que pide socorro Ah, es este de aquí, ¿no? Pues nada Vamos a bajar aquí un poquito Mira, aquí lo que vamos a usar es El modo bisturí Que yo le llamo Modo bisturí Modo bisturí Modo bisturí Que estoy muy loco ¿Alguno más o qué? No Vale, quiero subir ahí Hola, señor Carlos Hola, señor Carlos Estoy subiendo más alto de lo que usted está Pero da igual Voy a bajar de un salto Hola, señor Carlos Un ladrillo En serio, ¿puedo hacer así? Y darle a un zombie con un ladrillo Qué bestia A ver qué nos ha dado Bueno, subida a nivel, chicos Oh Oh Oh, quita este arma Quita este arma Eh, inventario, inventario La quiero ya Eh, a ver Wakizachi, alto voltaje Y vamos a quitar esta Oh yeah Tía, qué rara Tiene como un filo súper raro por detrás ¿Lo veis? Bueno, se va por la modificación que le hemos puesto Buah, está rapidita además Cómo mola, tío Y ataque este, ¿cómo es? Así, ¿no? Vale, guay, 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 guay Vamos a investigar un poquito más por aquí Nada, por aquí Un zombie al fondo Que voy a pasar de él tres mierdas Creo que ya hemos batido demasiado zombies en el juego No me voy a molestar por uno más Vale, vamos a ir donde nos toca Llevamos diez minutillos Todavía queda, bueno, casi once Todavía queda bastante De hecho, vamos a coger por aquí arriba No sé por qué Me apetece Además, quiero probar Mi tanto Bueno, no, no es un tanto Una wakizachi ¡Uah, cómo funde esto, chaval! ¡Madre mía! A ver, y si lo lanzo ¡Fasca! ¡Ay, Dios! De verdad Las mejoras son un dolor de pelotas tremendo, ¿eh? No, esto no lo voy a lanzar Que es el El wakizachi Con esto hay que pegar bien, ¿sabes? Ven, ven, ven que te parta un brazo Ahora, un brazo menos Ahora al otro ¡Wala, chaval! ¿Has visto lo rápido que me lo he cargado? ¡Uh, uh, uh, uh! Este arma es Dios Este arma es Dios, chavales Vale, por aquí no podemos ir todavía Me imagino que más tarde sí Porque esta barricada no creo que estén ahí para nada Por aquí tenemos otras ¡Hala, hala, hala! Que con esto vamos al tejado, chaval Yo quiero subir Sube, leñe Yo quiero subir al tejado A ver qué hay Tenemos un puntito para subir O subiremos tranquilamente O cuando se acabe el vídeo O subiré tampoco Me hacen falta las habilidades, la verdad Voy súper sobrado Ya veis cómo me he matado a ese No tengo habilidad ninguna Lo único que ha hecho es electrocutarlo Y la ha dejado reventadísimo Vale, aquí en el tejado ¿Qué es lo que hay? Dios mío, está guapo la ciudad, ¿eh? Porque tiene varios niveles Y eso le da un toque Ah, mira Si es que justo era por aquí, ¿no? Pero abajo Es por aquí, pero por abajo Vale, voy a mirar Qué es lo que hay por arriba, ¿no? Vamos a investigarlo un poco Esto es el cine, ¿no? Ese que decía el tío Me encanta cómo se comen los subtítulos Por aquí, a ver qué hay Joder, ningún zombi aquí arriba, ¿eh? Está guapo, tío Bueno, pues nada Vamos a ir al sitio que toque Cortador Es paso Tengo una vaquiza, chisos, mierda Guay, además, mira La llevo llena de sangre, tío Cómo mola Bueno, la sangre que parece Más óxido que sangre Porque mira cómo brilla El brillo más raro que tiene Parece que está incrustada Y no hace ni dos segundos Que corta al zombi Pero bueno Vale, tengo que bajar, ¿no? Es por aquí Y hacia abajo Vale, vale Vamos a encender aquí un poquito la luz Por si acaso hay zombis Entendemos Vamos por aquí abajo Que hay que matar Todo lo que se mueva, ¿no? Que te he visto en el mapa Que te he visto en el mapa Sí, venid, venid, venid Que yo con la wakizashi aquí Soy feliz Y os corto a todos Como si nada, ¿eh? Venga, más, más Más, quiero más ¿Dónde hay más? Hijo de perra Venid a por mí Quiero, quiero daros más caña Mira, mira, mira este Mira este Mira para el frente, hombre ¡Bueno! Esto está hasta arriba, chavales Igual estoy yendo demasiado confiado, ¿eh? Dame mi wakizashi Que estás vivo Que estás vivo Eso en la vida, ¿eh? Vivo en la vida Bueno, vivo Todo lo vivo que puede estar un zombi, claro Hablemos con un poco de propiedad Aquí he visto uno Que se ha quedado disparado No sé por qué A lo otro menos ¿A quién vas a pegar tú? Bordaco ¿A quién vas a pegar tú? Que te enveneno La verdad es que el efecto de veneno Yo creo que es de los más apropiados Porque es el único que no te afecta demasiado Sí, te da Pero no te hace Prácticamente nada Aquí estoy viendo algo Vale, hay cositas aquí Y ahora me marca que vaya a no sé dónde Aquí dentro, ¿no? Espera, espera, espera Que he visto aquí cosas ¿Esto qué es? Ah, una botella de agua Fíjate tú qué cosa Para atrás Y para adelante Para atrás Y para adelante Y otra vez nos quedamos ahí Por un poquitín Bueno, bueno Le he dado justo en el centro Este igual se piensa que no me da cuenta Cuando es más que obvio Mantener pulsado para coger escopeta Paso de escopeta Vale, a ver ¿Qué hay? Munición, munición Una barrita Un botiquín Vale A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Hacia abajo, ¿no? Creo que es Sí, parece que es por aquí Buah, qué mal hecho ahí Buah, aquí suena como si hubiera Un porrón de peña, ¿eh? Uy, va, Dios Esto es como un matón Vale, pues el matón es el último Vale, vale, vale No, no, no En la esquina no me cojáis Hijo de puta En la esquina no Os vais a cagar, hombre Bueno, mierda Os vais a cagar Pero la tía En lo que tarda Hace la tontería así con el bisturí ¿Sabes? Ya podría entrar en modo rebelde Y empezar a cortar Mira la caga con el bisturí Mientras me pegan los zombies Y me matan Porque soy retrasada mental La que vaya Vaya, 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 vaya Aquí está pidiendo Oritos de ayuda, ¿eh? ¿Cómo se llega ahí abajo? Por aquí, ¿no? Oh, Dios mío Socorro Oh, Dios mío Socorro Mierda Que no sé por dónde se llega Esta basura de sitio Por aquí, por aquí, por aquí Era, por aquí, era, por aquí Era, por aquí, era No me jodas Que se la han cargado Pues me da que sí Que se la han cargado Hostias, tío Vaya putada, ¿no? Bueno, diamantes ¿Qué cojones? Se la han cargado, tío No, no No se la han... Ah, está ahí arriba Vale, vale, vale Ay, otro matón ¿Qué recuerdos me traes? Amputación No, no, no Que me va a matar Aquí el amigo, ¿sabes? Vamos a curarnos Hay otro bracito menos Y muerto, ¿no? Dame lo que llevas El cine Vale, ahí tenemos una chica Que hay que llegar ahí arriba ¿Cómo se llega ahí arriba? Bueno, bueno Una francesa Espero que no sea tan cabrona Como el otro gabacho Que nos dejo ahí todo tirado Vale, se va por aquí arriba Me imagino Por aquí Y ahora alguna habitación Para entrar, ¿no? A ver, por aquí, claro A ver, este sésamo Bueno, aquí muchas cositas, ¿no? Detergentes Un montón de rollos de película Evidentemente Y la chica que la tenemos aquí Vamos a pillar primero Cuchillitas Escopeta a velocidad media Son Tiene pinta de ser muy tocha Esa escopeta Merci beaucoup Merci beaucoup A ver No tengo pinta, ¿verdad? No, pero estoy con algunos otros survivors Y hemos escuchado que estaba seguro aquí Así que queremos barricar el edificio Hay más de suficiente espacio para todos Eso no será un problema Necesitas fortificar todas las entradas Primero, pero Hazte asegurado que esos beastes No pueden encontrar otro camino Hay deslizados de seguridad En la frente y en la derecha En el edificio El deslizador de la derecha No se ha utilizado en años Pero para activarlo Necesitas la clave Vale, pues vamos para allá Si, estarías muerta Tú lo has dicho Vale, tenemos que coger Unas cositas de por aquí, ¿no? A ver, aquí primero Dice que hay A ver, la taquilla ¿Será esto? Vale, cerrar las persianas, ¿no? ¿Este por qué está dentro? ¿Tú qué haces aquí dentro? A ver, antes que me pille la mano Se ha metido dentro del cristal La joya Vale, aquí hay munición Y esto para qué es Llave de las persianas, ¿no? Vale Y esas persianas ¿Dónde están? Están por otro lado, ¿no? A ver 27 metros 23, 25 Vale, será por aquí, ¿no? Hacia abajo Puede ser Sí, mira, aquí Abrir Esa de ahí Y algo más Batería tal Vale, estas persianas Se están cerrando Le voy a quitar esa marca azul Que tenemos en el mapa Porque me está rayando mil Y ya no sé ni dónde marca Ahí fuera marca ¿Y ahora qué? Podría haber un poco más de luz Aquí en el este Vale, muy bien Ahora que de dónde tengo que ir yo Ah, mira Ahí nos marca la que queda, ¿no? Habla con Jacqueline Vale, vamos a hablar con Jacqueline Y a ver que nos dice Ay, está todo seguro Muy bien, muchas gracias Bla, bla, bla ¿Tienes un nuevo puntualidad disponible? Ok, el cinema está cerrado También encontré otro survivor No, nunca ¿Hala, se ponen negros Porque estamos esperando que lleguen, ¿no? No, 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 no? de mis preocupaciones. Todo lo que tengo es en este teatro. No podía dejar de dejarlo detrás. Pero ahora, después de todo lo que ha sucedido, me gustaría ir con ti. Bienvenido a venir, pero no prometedores. Todos estamos en el mismo barco aquí, y como puedo ver, este hijo de una mierda está cajando. ¿Alguien de contactar la base? No, tal vez la radio está bajada. ¿Qué pasa aquí? La enfermedad se muestra tan rápido, el ejército creó una zona de cuarentena. Dicen que tenían que tenerlo bajo control. ¿Qué hicieron? De fuera, la base se ve bien. Como dije, el comandante Briggs es un amigo mío. Esta base es nuestra única oportunidad de rescate. Tenemos que entrar ahí. No, no. El militares abandonaron esta ciudad, y todos en ella. Ellos se cerraron en esa base. Alguien que se acercó, alguien que se acercó, alguien que se acercó, se acercó. Después de un momento, la gente se cerró. Los héroes de verdad, ¿eh? Dios mío. Mira, deberían pensaban que esos ciudadanos eran infectados, o sea, nunca hubieran hecho algo así. ¡Sos de verdad! Como lo hicieron en Benoit, como en Norlans. Y eso es como funciona. ¿Es Harlow aquí? Pensaba que estaba con ti. ¿Quién vio a la última vez? Pensaba que nos fuimos como una locura. Pensaba que ella estaba con nosotros. ¡F***! Tu dejaste ella detrás. Solo te dejaste. Jesús Dios mío, mujer. Haz una gripe. ¿Qué? ¿Quién va a golpear? Chima está bien. Todos tus imunes están un poco de locura. ¿Cómo? ¿Qué diablos estás diciendo? ¿No te confiamos ahora? Bueno, tal vez no te confiamos. Todos, calma. Es los químicos. Los mutaginos. Vean a ellos. No pueden controlarse a ellos mismos. ¡Vamos, gente! Hemos ido demasiado bien para dejarlo ahora. Estás aquí mientras que veas la base. Si los guardias hacen problemas, les hablaré con ellos en la radio. Es la única manera de salir de esto vivos. Haz tu trabajo. No nos dejamos a nadie detrás. Menos mal, tío. Aunque sea militar, mira que me cae mal. Pero es único con un poquito de dedo de frente. Me cago en la p***. Vamos, y encima se van a quejar de nosotros, ¿sabes? Los estos que vienen con nosotros. Encima que lo hago yo todo, cabrones. Vale, aquí tenemos una misión para pillar. Eh, ti, 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 ti. Tenemos que hablar con este, ¿no? Tengo los clavos. Este lugar fue perfecto, ¿no? Y gracias por salvar a Jacqueline. Aquí. Aquí. Es lo que puedo hacer. Hola, hola. Cuanta experiencia, chaval. Nos ha soltado. Carne explosiva. Aquí tenemos una misión secundaria, por lo que veo. A ver, ponte en contacto con el ejército. Bueno, secundaria no. Se ha puesto color roja. O sea que... Secundaria poco. Exagerado. Si alguno de los soldados intenta alguna mierda, diganles que te he enviado. Como dije antes, el comandante, Colonel Briggs, es un viejo amigo mío. Cuando lo encuentras, le ponlo en el horno y hablaré con él. Él nos ayudará. ¿Estás listo para ir? Pues... Sí, supongo que sí. Vale, ya está, ¿no? Aquí no hay ninguna misión. Mira, aquí comida. Esto por aquí. Vale, pues nada, iremos por allí. Pero aquí por donde... Por donde se sale. Por arriba, tal vez. Sí, ¿no? Tiene pinta de que se sale por arriba. A ver... Por aquí no hay ninguna salida principal, ni nada así raro, ¿no? A ver, ¿por aquí se puede salir o algo? Mira, por aquí, ¿no? Claro. Por aquí nos bajaremos y a pegar palos, ¿no? Eh... Hostia, es verdad. Tengo un montón de mierda que vender y me he venido aquí directamente, ¿sabes? ¿A dónde están los que compran? Tú compras, ¿verdad? O tú eres el almacén. Este es el almacén, pero este sí que compra. El capullo este que se piensa que no valemos pa' nada, ¿sabes? Y todo lo que he hecho, lo he hecho yo. ¡Esto es inmune! ¿De inmune es qué? ¿De inmune es qué? ¿De inmune es qué? Pero si lo he hecho yo todo, cabrón. Si estáis en este cine gracias a mí. ¡Desgraciados! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí... Y... Ya está. Vale, pues ahora sí. Vámonos de aquí. Vamos a marcar la zona, chicos. Bueno, tampoco hay mucho que marcar, es seguir recto. O sea que... No había marcado una mierda. Esto pa'lante, no tiene más. A ver, un sitio por donde podamos bajar sin partirnos las piernas. Sin partirnos las piernas... Aquí, ¿no? Bueno, mira, voy a tirar el tirón porque con lo que tarda en bajar... Casi empeceo bajarme yo a lo mío, eh. Venga, todos ahí... A rayitos. Este sabía yo que se iba a levantar ya. Tú fuera. Por aquí. Devuélvemela. Quiero mi wakizachi. Ay, Dios, de verdad, qué rabia, tío. Con la mierda esa de... De los rayos, eh. Lo he dicho, chicos. La próxima... La próxima, vamos. Quiero mi wakizachi. Ahí. Vamos por aquí. La tabacola. Para la próxima ni mejoras ni hostias, eh. Al final los rayos lo único que hacen es molestar, tío. Al menos a mí me resultan muy molestos. Bueno, no sé por qué he cogido esto, pero bueno, lo voy a tirar para allá. Bueno, bueno, y te pones directamente la pistola para que... Para que pegues el tiro, eh. Qué grande eso. Nada, y por aquí, mira. Aquí hay una de estos de trabajo, ¿no? Una mesa de trabajo por aquí, dice. Sí, será aquí arriba, ¿no? Pues mira. Voy a ir porque tengo que reparar esto. Tengo que reparar la wakizachi. No vaya a ser que se me rompa por el camino y me dé un soponcio o algo. Que para una vez que cogemos algo parecido a una espada... No vamos encima a joderla. Mira, otra cuchillita. Me viene que te cagas. A ver si encontramos al tío ese de las cuchillas, tío. Que al final va a ser mentira todo. Y estoy aquí haciendo el gilipollas con el tío de las cuchillas para arriba y para abajo, eh. Vale, ya está. Vamos a reparar también la espada china por si la usamos. Y listo. Uh. Aquí igual... Es demasiado tirarse, ¿no? La estoy liando tanto tirarme. Me estoy tirando demasiado. Ahora hay muerto. Voy a curarme. Podría haberme curado con la fruta, pero bueno. Como tengo un chorro de botiquines, aunque tendría que pasarme el polatín de comprar, eh. Porque a lo tonto me voy a terminar quedando sin. Ahí tenemos esto para abrir. Una vara débil. Bueno, para vender siempre viene bien. Y a ver dónde vamos. Porque el mapa este es que no tenemos nada investigado, oye. Tendremos que echarle un ojillo, eh. Por esta zona de aquí, por ejemplo, que no lo hemos visto. Bueno, es que la ciudad es súper grande, tío. Bueno, vamos a ir a donde nos toca, ¿no? Ya poco a poco nos irán enviando a los sitios donde haya que ir. Mira este. ¡Que se ata visto el plumero! Uy, que mal calculado. Bueno, tanto yo he calculado mal como él, por lo que veo. Vale, hay dos aquí, ¿no? Este y este. Y el de mitad. Que por supuesto que se va a levantar. O sea, ni lo dudéis. Ah, pues no, mira. Ostia. Que mal me ha dejado, eh. Hala muertos. Hala los rayitos dando por culo. Vale, por aquí. Vamos a coger... Munición nada. Frutita. Ahí, los refrescos. Los refrescos sí que llenan bien. Que la fruta no hace una mierda. ¡Damien! ¡Ey, hola! Pues hola, Damien. Ah, te ayudo. ¿Me ha dado un fusil o es cosa mía? Sí, me ha dado un fusil ahí, mazo guapo. Fusil automático débil. Eh, vale. Pero yo no quiero fusil, eh. Yo quiero mi wakizachi. A mí no me toquéis los cojones. Ay. Eh, ¿dónde está el tipo este que nos pide ayuda? Aquí, ¿no? Sí, será. Aquí arriba, ¿no? ¿Será? Porque ahí, ¿cómo llegamos? Por aquí no podemos bajar, ¿no? Ey, ey, ey. Pero la tía esta, en vez de subir, se pone a pegar saltito para los lados. Voy a suponer que está aquí arriba, eh. Porque no creo que esté ahí abajo, vaya. Ah, mira, está aquí, está aquí. ¡Hola! Ayuda a Damien con su trabajo. ¡Qué mala cara tiene este vago! Tiene una cara de depravado. ¡Qué mala cara tiene este vago! Tiene una cara de depravado. ¡Qué cara de depravado tiene! ¿Cómo habla? Hombre, claro, que tengo que terminar su proyecto. Vale. Igual hasta tengo las baterías, eh. Yo sabía que estaría arriba para un desafío. Mmm. Consigue una batería, vale. Es una batería en especial, ¿no? Por lo que veo. Eh, no, no quiero mesa de trabajo. Quiero coger el botiquín. Me cago en la hostia, chaval. Ahí, chicos, ahí. Eh, modificación de veneno tóxico. Otra cuchilla. Detergente. Bueno, pues ya tenemos otra misión para hacer, chicos. Ahora, vamos a bajar bien, que si no nos hacemos mierda las piernas. Y, bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí. De hecho, ya llevamos media horita de vídeo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Ya haremos la misión del dami. Vamos a tirar un ladrillo. Tampoco es que lo tires con mucha fuerza, eh. Pues nada, ya haremos la misión de este tipo. Aunque me da muy mal rollo el pavo este. Bueno, mira. De hecho, está aquí al lado, ¿no? Por lo que parece. Bueno, ahora la buscaremos, chicos. Nada, espero que os haya gustado. Y ya nos veremos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Dejadme vuestra post en los comentarios. Que ya sabéis que me encanta leerla y responder a los comentarios que vea interesante. Y eso, ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Gracias!